Imagínate que te pusieran a la gorda esta bailarina al elegido, o sea, por favor, creo que tú te lo llevas físicamente, luchísticamente, lo acabas, siendo tu paisano. Sí, pues, o sea, no me duele decirlo, él sabe caer, y como cuando avientas un costal de papas. Entonces, mira, creo que después de esto, ya Dr. Wagner es un costalito que va a cargar estos últimos años. ¿Tú te imaginas retirando a Dr. Wagner? Sí. Es lo que busco. A mí, por eso te digo, yo no me confío de Silver King. Y una cosa sí te digo, vamos a hacer que Dr. Wagner, si me... Fíjate, es algo bien chistoso. Los Dinamita tenían ellos sus enemigos, ¿no? Rayo Jalisco, Perro Aguayo, y al Perro Aguayo lo retiraron por completo de la lucha libre, los Dinamita. El Rayo Jalisco, pues, todavía sigue, ¿no? Pero ya es una rivalidad de ellos. Ahorita mi rival, o mi enemigo número uno, se llama Dr. Wagner. Me quitó la máscara, sí. Pero yo voy por su carrera, y de que lo retiro, lo voy a retirar. Y después de eso, ¿qué? ¿Cuál sería la parte más climática de tu carrera, entonces? Pues es como te digo, ¿no? Ellos han ido muchas veces a Japón, yo no. Yo no conozco Japón, me gustaría llegar a Japón. Y por qué no, ¿no? Ir a probarme. Desgraciadamente pasaron muchas cosas. Cuando yo iba a ir a WWE, el año, hace dos años, en febrero, mi operación fue en enero. Entonces, por algo te pasan las cosas. Este, tenía un saludo al latino, que era el místico de Juárez. Él era el que me iba, nada más avisarme, ¿no? Cuando iba a hacer la audición en Miami. Pues yo iba a Miami, entonces. Ahorita le buscamos una. Desgraciadamente, no concluimos, ¿no? Pero ahorita, pues sí, echarle al físico, trabajar el físico 100%, para que vean que no nada más los pinches pedorros esos de Estados Unidos tienen buen físico, ¿no? También los mexicanos. ¿Cuál sería tu objetivo inmediato, toscano, en ese momento? ¿A qué le tiras ahorita? Así como nos está platicando Máscara, que es tumbar a Dr. Wagner, ¿a ti cuál es un objetivo, un reto que tengas pendiente? No, no, yo no he tenido una rivalidad fuerte así, o sea, que vaya trascendiendo como con él, como con Wagner. Pero no tengo la oportunidad, ya la tiene Tejan, con el Mesías, pero me gustaría el cibernético o... o el cibernético o Mesías, pues que son los que... a los payasos pues ya les ganamos. Con todo respeto, son una masa, son muy buenos. No los voy a menospreciar, nos costó mucho trabajo, pero ya cumplimos ese objetivo de tener nuestro campeonato en nuestra cintura. Pero me gustaría, pues un Mesías, un... algo que tengo así como con... también con el perro. No estás al físico de Wagner. Te debo, puro tierno, le gusta a Wagner, le empiezan a ver el físico a Wagner. Por favor, dedíquense a la lucha. Nosotros ni somos metrosexuales ni transexuales. Vamos a leer los primeros mensajes. El cibernético ya ni se mueve, dice Miguel Ramírez Esparza. Bizarro Quintero dice, Toscano, ¿por qué no buscar un campeonato como el Crucero ahora? Pues porque... no que no lo quiera yo, sino pues estoy en busca de él. Y lo voy a obtener. Dice, ¿quién gana entre ustedes dos y bajo qué condiciones? Ah, por favor, o sea, tu pregunta. ¿Qué? Dice, miedosos. Sé que lo lees, Máscara. Pues sí, güey, sí se lee, güey. Está leyendo. Se lee, tengo atención con ustedes. ¿Cómo crees que yo me voy a pelear con mi comp... Oh, por favor, el tosco. Sí, nos ponen un reloj increíble, pero somos profesionales y si nos ponen en relojos increíbles, pues nos vamos a... O sea, si te fijas por la cámara, él me abraza y yo le agarro la pierna, güey. Pero pues arriba, ¿tampoco crees que te va a dar un beso? No, no, no. A ver, ¿qué opinan de los luchadores jaliscienses? Están llegando cada vez más preguntas. Pues es como te digo, ¿no? Y desgraciadamente ahorita se le dio mucho ojo a los luchadores de Torreón, pero creo que una cuna son los luchadores de Guadalajara. Por favor, o sea, pónganse a entrenar, dedíquense un poquito más al físico. Yo sé que en Guadalajara hay muy buenos luchadores, pero la verdad lo que yo vi no me gustó. Creo que son chavos que no se merecen un lugar dentro de la lucha. O sea, perdónenme, no es que yo sea muy bueno o yo que sea el mejor, pero échenle ganas. Denle... Mi punto de vista de los jaliscienses son acrobáticos porque están jóvenes. Están dando todo para buscar una oportunidad. Yo ahorita no estoy en buena forma física. Acepto. Porque he tenido lesiones hasta donde te platiquen. Y este... Y me prohibieron por prescripción médica que me retiraba del gimnasio y... Pero voy a volver a estar en mi condición física. Bueno, entonces los luchadores de Jalisco son muy buenos. Pero tiene un cuerpo de perro o de aficionado. Hecho. Contundente la respuesta de Toscano. Sí, no. Sí, es contundente la respuesta. Nunca me dice amigo en el mejor tiempo. Dice, tendrá más integración con... Yo competí... Yo competí dos años en el consejo por los mejores físicos, ¿no? No te estoy hablando de ti. En la empresa manejan políticas muy raras. O sea, yo reconozco que tengo un buen físico. No soy en buena forma. Pero si yo quiero me pongo en buena forma. Ah, claro. Creo que... Las lesiones me han consumido. Que algo... Algo que tú... A ti no te ofendan ni llores y... O sea... Pero los luchadores que han llegado, jóvenes, y que... Miren, espérate. El viejo del... Pinche bigotitos de burro de... De cuidadero, por favor. Te digo que... Que desgraciadamente hay mucho... Mucho homosexual del otro lado. Sin ofender, no tengo nada. No soy homofóbico. Tengo uno aquí al lado mío. Entonces, este... Cabrón, por los bigotes, ¿qué, güey? Es para que rasten. Es más carácter es mejor que Wagner. Neta, Wagner es famoso solo por el nombre de su padre. Dice Bizarro Quintero. Dice, ustedes son leyenda. Ustedes sí... Sí hacen crecer la lucha libre, dice... Gracias. Gracias. Y en verdad no se pierdan esta lucha. Van a conocer la otra cara de Máscaraño 2000. La pagó Electroshock y esperemos... Ya no la pagué. Me siento mal porque... No era mi enemigo. Pero, pues, desgraciadamente se metió con quien no debía. Alguien tenía que... Con quien no debía y fue él. Pero para la otra... Si sigue Electro... Pues qué bueno. Sigue Electro y... O sea, dejarlo pelón. Y vamos a seguir para adelante. El consejo tiene muchas cosas. Ahorita no nos podemos enfocar en lo que viene para Máscaraño. Lo que viene para Toscano. Viene el campeonato. El campeonato del megacampeonato. Con Tejano, el Mesías. El seco en igual vestido de porrista. Eso. Fíjense lo que está diciendo. Va a salir de... Si me dan la oportunidad de seco en igual vestido de porrista. Entonces esperemos que... Que le den... Tienen muy buenos... Muy buenos cachetes. Aunque trae uno mordido, pero... Señores, algo final que le quieran decir a toda la gente que lo está viendo. Porque tenemos gente que nos sigue, no solamente en la República Mexicana y en Estados Unidos. Tenemos mucha gente en Los Ángeles. En Colombia también nos reciben mensajes de Colombia. En España también nos han... Nos han visto. ¿Qué le pueden decir a la afición? Que vean la lucha libre mexicana, que es la mejor del mundo. Y no por algo lo estoy diciendo yo. Veanla. Vean. Échense un videíto ahí por internet. Y para que nos conozcan, conozcan lo que es AAA, lo que es el consejo en AAA. Y que hay muy buenos luchadores en México, que son los mejores del mundo. Y no por algo lo digo. Chequenlo ustedes y ustedes me dirán si, si o si no. Toscano, un último mensaje. Pues, este... No que me sienta tan orgulloso, pero yo he estado en todas las empresas. Estuve también en la WWF, antes WWF, ahorita WWE, y pues ahí me pusieron un nombre bien acá mexicano. Porque mi nombre real es José el Toscano. O sea, no es tan mexicano. No es como... Y ahí me pusieron un nombre Armando Fernández. Y ahorita soy Armando Líos. Armando Bronco. Armando Bronco. Bueno, pero pues ya pisé esa empresa. La grande. Y he pisado todas las empresas. Promazteca, Consejo, muchas de Japón, este... De Estados Unidos, y... O sea, tengo la experiencia y... Y yo creo que tengo todavía... Tengo ganas para más. Muchísimas gracias, señores. Bueno, hay un espacio dedicado a el consejo en la página renovada de... De AAA. Es www.luchalibreaa.com. Visítenos también en todas las redes sociales porque también ellos tienen un espacio en la cuenta de Pinterest. Tenemos muchos videos de ellos y mucho material en el canal de YouTube. Los regalos. Bueno, no me queda más que agradecerles. Yo soy Efraín Barrera. Gracias a ustedes dos, señores. Grandes luchadores de AAA. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. No estoy panzón, es el cincho. Ha! 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 Gracias.